Se cumple ya el décimo quinto día de manifestaciones a nivel nacional. El desabastecimiento de productos de primera necesidad continúa. Sin embargo, a fin de evitar quedar desabastecidos completamente, los comerciantes han optado por traer de otros sectores la producción. Pero los productos que están súper escasos son los productos que vienen de Ambato, de Cuenca, de Riobamba, parte del norte. Perú nos ha abastecido bastante. Viene hartísimas cosas del Perú, como usted ve la papa, hasta la zanahoria. Yo no vendo eso, pero hasta aguacate viene del Perú. El precio de los productos que han venido del Perú, bueno, están a 50, 40 el saquito de zanahoria. Y la papa, lo mismo está viniendo del Perú, pero no es muy bueno el producto que viene de allá. Nosotros nos toca vender a 75 la libra de papa, a 50 la libra de zanahoria, perdón, a 75 la libra de zanahoria, porque está todo caro. Para quienes se dedican a la venta de huevos, indican que por más que tratan de abastecerse, no logran conseguir el producto, que mayormente llega desde Ambato. En el caso del queso y quesillo, los comerciantes han optado por ir personalmente a los sectores productores, a fin de poder tener el producto en los mercados. Los fines de semana sobre todo, y entre semana un viaje, porque no se puede todos los días mal anochar y pagar carro, el carro es muy caro, el flete. ¿Y hasta dónde llegan ustedes? Hasta Santiago, hasta Senén, por la parte de Solamar hasta Solamar. Ayer yo vendí 3 libras, 2 libras, 3 libras, 2 libras, de medirle, digo, no, tengo que hacer alcanzar poco a poco. Los ciudadanos por su parte consideran que los costos son exageradas en la mayoría de los productos. Sin embargo, la necesidad los obliga a comprar al precio que encuentren. Bueno, si yo como compro del diario, bueno, hasta el momento lo que yo llevo para el uso diario, sí, sí, dando gracias a Dios, aunque sea duplicado, pero sí encontrar, terrible, le digo, ni en la pandemia no estuvimos tan afectados como ahora. En este momento es más crítico, señorita, crea lo que es más crítico, yo como padre de familia, como ciudadano, observo que es sumamente elevado los precios. En este momento hemos encontrado, pero el fin de semana no se encontró el producto. ¿Ningún mercado? Sí. Indiscutiblemente así, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros, y nosotros mismos tenemos que subsistir, hay que comprar como sea, y buscar la forma de como sea, porque dinero ya no hay. Para Mundo Visión, Carola Gina.